En Itagüí, en un bus, fue capturado un presunto ladrón. Según las autoridades, el conductor del vehículo, al percatarse de un intento de hurto, bloqueó las puertas y lo dejó atrapado. Esta y otras noticias en el siguiente resumen de orden público. El conductor de una ruta solobús de Itagüí fue quien frustró en el parque de las chimeneas el posible hurto. Al visualizar un comportamiento sospechoso y amenazante hacia los demás pasajeros, cerró las puertas y alertó a los uniformados de un puesto de control cercano. El sospechoso, quien portaba un arma de fogueo y alguien que lo agredió, fueron puestos a disposición de las autoridades. Dos hombres fueron asesinados en el sector La Comeyuca, del barrio El Socorro, Comuna 13, San Javier. Al parecer, se encontraban atados de manos entre sí. Con estos casos, son 80 las personas asesinadas este año en ese territorio de Medellín. Las autoridades capturaron a tres personas por el presunto delito de hurto a un vehículo en el sector Éxito. Fue inmovilizado un taxi en el que se transportaban y un arma de fogueo. Las cámaras de seguridad de un supermercado ubicado en Bello captaron el momento en el que dos hombres armados intentan robar el local comercial. La empleada intenta defenderse mientras uno de los asaltantes protege su rostro con un casco. Las autoridades buscan los responsables. Las autoridades buscan las autoriza. La mejor 14, 6, 3, 13, 13, 13, 13, 14, 17, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 18, 19, 16, de la ciudad de la ciudad. Una takeaways. Gracias.